Se cayó el barniz Hiciera mejor picaro mi nariz De un árbol me caí Y las costillas casi me rompí Alguien me mordió el pantalón Una araña pisé y me veneré Y esas pollas yo ya no la enté Y mañana lo haré otra vez Gracias por ver el video